Que bonita se mira, que le diga que tiene consuelo Ay que bonita se mira, con ese clavel adornando su pelo Cuando la miro le digo, que ella es el motivo de mis ilusiones Que si ella me corresponde, se podrán unir estos dos corazones Cada que la veo venir, tan distoso que le hace sentir Ella es lo que más, aleluya, yo sin consuelo no podré vivir Ella es lo que más, aleluya, yo sin consuelo no podré vivir